Cuando digas que te vas, que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Y que has ido de mi vida, si encontré felicidad Cuando digas que te marchas, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, 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 nunca Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Y que has ido de mi vida, si encontré felicidad Cuando digas que te marchas, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, 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 nunca No sabrás si vivo o muero, porque no regresará Y que has ido, nunca, 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 nunca Gracias por ver el video.